Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana Y a las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay mamá Volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana En los brazos de tu hermana Y hasta quisiera llorar Me agarra la bruja, me lleva al cuartel Me vuelve maceta, me da de humedad Me agarra la bruja, me lleva al cierrito Me siente en sus piernas, me da de humedad Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted Fantasca la purina se va a chupar usted Ninguna, ninguna, ninguna no ve Y ando en pretensiones de chupar usted Y ahora sí, malvita bruja Y hace chupaste a mi hijo Y hace chupaste a mi hijo Y ahora sí, malvita bruja Y ahora ahí le vas a chupar Y a tu marido en lo ombligo Y ahora ahí le vas a chupar Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me vuelve maceta y una jalapaza Me agarra la bruja, me lleva al cierrito Me siente en sus piernas, me da de pesitos Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna no ve Y ando en pretensiones de chupar usted